Desde el fin de semana pasado, la parroquia San Juan Bautista de Masaya ha estado siendo merodeada por motorizados vestidos de civil y agentes policiales, denunció el sacerdote Jarvin Padilla. Que den una explicación, a mí pues que soy el párroco porque es la iglesia la que está siendo rodeada por dispositivos policiales y antimotines y pues por ende quita la paz a los del barrio de San Juan que se preguntan que por qué tanto dispositivo, que es lo que está sucediendo, ellos se apostaron sin ninguna explicación. Está en zozobra la población por mi parte, pues porque obviamente les preocupa mi estado de salud, mi integridad personal y pues ellos están alarmados por eso. Hoy tuve misa, gracias a Dios no hubo ningún inconveniente, celebré la Eucaristía, les pregunté a los policías que por qué me tenían rodillado, por qué tenían la camioneta en el acceso del garaje, entonces pues ellos me decían que bueno, que nada, entonces yo les recordé que había un artículo que ellos como autoridades deberían de respetar eso, pues se hicieron un poco más adelante y ya el acceso está libre, pero obviamente no se han ido, hay este cambio de turnos. Explica que su trabajo en el templo parroquial ha sido apegado a la misión evangelizadora de la iglesia, por tal razón no se explica el asedio a la parroquia. No he querido salir del casa cural, pues porque de una u otra manera esta es una intimidación. Bien, mientras ellos no expliquen el por qué están ahí, yo me siento atemorizado. Bien, me siento atemorizado, intimidado y por ende pues hoy he decidido no salir para evitar cualquier situación. ¿Aquí se va a mantener? Aquí voy a estar, sí, he estado aquí en la oficina, he estado atendiendo, haciendo mis labores pasturales. Sin embargo la iglesia está atenta. Está atenta, están viniendo normal, están viniendo a la iglesia, normal, están viniendo paramilitares, entran a tomar fotos, que yo creo que ya tomar fotos, si ellos han tomado fotos a diestras y siniestras. Hasta el momento las autoridades de la arquidiócesis de Managua no se pronuncian sobre este caso. Marcos Medina, Noticias 12.